Saludos y bienvenidos al análisis o actualización del mercado de materias primas. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 11.01 de la mañana de la sesión del jueves 12 de diciembre 2024. Iniciamos este repaso del mercado de materias primas con la categoría de materias primas ligadas a la energía y concretamente en pantalla y en escala temporal diaria tenemos la evolución del futuro del barril Brent en escala temporal diaria. Bueno, como podemos ver estamos trabajando sobre la idea de una trampa bajista que se desarrollaba durante las sesiones del viernes 6 de diciembre y lunes 9 de diciembre. Tuvimos el viernes esa perforación, ese cierre diario por debajo del soporte, recordamos los 71,52 y el lunes la siguiente sesión hábil que tuvimos en el mercado. Tuvimos esa reacción, ese contraataque por parte de las compras o por parte la demanda. Un contraataque que se está confirmando en las siguientes sesiones y que nos permite alcanzar ese objetivo que veníamos proponiendo a lo largo de los últimos días, concretamente esos 74,26 y los 73,90 dólares el barril. La superación de estas resistencias que estamos mencionando es el contexto a priorizar en el muy corto plazo al calor precisamente de esa trampa bajista y de cortes ascendentes por parte del MACD diario. Por tanto, esto nos permite plantear como contexto más probable cierres diarios por encima de los 74,26 lo cual nos habilitaría automáticamente para plantear cómo actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a ese área de techos o resistencias intermedias, los 75,70 y los 75,10 dólares el barril. Es decir, desde los máximos del pasado miércoles 4 de diciembre planteamos potenciales alcistas añadidos del más 1,13 y del más 1,95% en el activo bajo estudio. En cuanto al gas natural, gráfico en escala temporal diaria con recortes del menos 0,83% situándose en torno a los 3,35% intentando atacar, intentando desarrollar cierres diarios tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy por encima de ese último máximo decreciente, concretamente los máximos del pasado viernes 29 de noviembre 2024, máximos que identificamos o proyectamos en torno a esos 3,384. Entendemos que es un nivel importante en el muy, muy corto plazo y por tanto un cierre diario por encima de esos 3,384 nos habilitaría para actualizar siguientes objetivos alcistas rumbo a los máximos de la vela envolvente bajista que inició todo el proceso correctivo posterior, máximos que identificamos en los 3,728. Es decir, que desde los niveles de máximos que hemos comentado anteriormente del viernes 29 estaríamos planteando una proyección o un potencial alcista añadido del más 10,17% en el caso de tener ese cierre diario por encima de los 3,384 euros por acción, perdón, 3,349. En este sentido tendríamos ese corte ascendente por parte del MACD diario lo cual reforzaría o estaría allanando el camino de cara a atacar esa zona de resistencia. Es de momento la vela que estamos desarrollando en estos momentos es una vela que invita a la cautela con amplia sombra superior en relación al propio rango diario y cotizando más próximo a zona de mínimos que a zona de máximos. Por tanto, insisto, es una vela claramente de rechazo en zona de resistencia pero esto se tiene que confirmar durante la sesión de hoy y por supuesto en próximas sesiones. El objetivo está claro, cierres diarios por encima de esos 3,384. Avanzamos con las materias primas ligadas a los metales. En pantalla tenemos en escala temporal diaria la evolución del cobre que se encuentra con avances del más 0,89% situados en torno a los 4,32% logrando desarrollar sesiones de impacto en las últimas jornadas. Por un lado destacamos la sesión del pasado lunes 9 de diciembre con esa superación de techos intermedios lo cual nos permitía a su vez confirmar ese doble suelo figura de acumulación o de implicaciones alcistas generando ese objetivo mínimo de ascenso teórico que aproximadamente nos podría llevar a esa zona que estamos ahora mismo proyectando en torno, insisto aproximadamente, esto sería una guía, los 4,438 nivel cota que a partir de los niveles actuales permite proyectar ese potencial alcista del más 3,16% en el activo bajo estudio. Pero es que por otro lado la sesión de hoy está siendo también de impacto dado que estamos superando la directriz bajista que parte desde los máximos de septiembre 2024. Por lo tanto un cierre diario por encima de esa referencia estaría permitiendo reforzar esa idea de atacar siguientes zonas de techos o resistencias. Y la próxima antes de alcanzar esos 4,43,8 que obtenemos al proyectar la anchura de ese doble suelo sería alcanzar y atacar el área de relevancia técnica. Fíjense, recordamos lo que es un área de relevancia técnica como aquella que ha trabajado con antebios techos o resistencias y tras su superación actúa como todo lo contrario como zona de suelo o de soporte y por aquí podemos ver multitud de ejemplos en este área que estamos ahora mismo identificando concretamente los 4,39,5 y los 4,36,47. Es decir, desde los niveles actuales estaríamos teniendo ese potencial alcista añadido del más 1,49 y aproximadamente del más 2,21%. Mejoría importante de muy corto plazo por parte del cobre. En cuanto al oro gráfico diario también mejoría significativa en las últimas sesiones y es que la sesión de ayer precisamente miércoles 11 de diciembre con ese avance del más 1,41% logró cerrar por encima de esos máximos previos los 2,738 y por ende anular esa figura en forma de hombro cabeza hombro, una figura de implicaciones bajistas o de distribución. Por tanto, cierres diarios por encima de los máximos del segundo hombro, anulamos esta figura de implicaciones bajistas y por tanto entendemos como movimiento altamente probable alcanzar los actuales máximos anuales, los 2,821,5 que se proyectan desde los máximos del miércoles 30 de octubre. Desde el punto de vista de potencial alcista desde los niveles actuales presenta un potencial del más 2,63% en el caso del oro, así que también vemos esa mejoría con un MACD diario activando cortes ascendentes y sin acumular lecturas de excesos alcistas o lecturas de sobrecompra. En cuanto al paladio, también movimientos interesantes, gráfico diario, podemos ver cómo la sesión de ayer logró cerrar por encima de esa zona de techos intermedios, los 1,009 y en este sentido estaríamos en disposición y obligación de proyectar la anchura de este pequeño rango lateral terciario de corto plazo a partir del punto de fuga, obteniendo ese objetivo mínimo de ascenso teórico en torno a los 1,057,5, 1,049,5. Dicho otro modo, plantear ataques a ese área de relevancia técnica, a anteriores soportes o suelos que tras su perforación bajista pueden actuar como todo lo contrario, como zonas de techos o de resistencias como vimos recientemente. Así que estaríamos planteando, gracias al cielo de ayer, pues un potencial alcista desde los niveles actuales, pues aproximadamente ese potencial del más 3,86 y del más 4,65% aproximadamente en el activo bajo estudio, con un magde diario también activando nuevos cortes ascendentes. Y terminamos por este lado, en materias primas ligadas a los metales, con la plata gráfico en escala temporal diaria, que también activó recientemente un doble suelo, figura de acumulación o de implicaciones positivas. Con el paso a las sesiones seguimos avanzando gradualmente en este sentido, máximos y mínimos crecientes a lo largo de las últimas velas diarias y esto nos permite seguir avanzando a esta zona de siguientes resistencias, en torno a los 33,72 y los 33,525. Niveles que desde los niveles actuales, desde la cotización actual, presentan una proyección potencial alcista añadido del más 1,07 y del más 1,64%. Sin olvidar que ese objetivo mínimo de ascenso teórico derivado de ese doble suelo, sigue presentando pues un potencial desde los niveles actuales superiores al 3%, alcanzando los 34,19 en este sentido. Así que mantenemos también una actitud constructiva en el corto plazo por parte de la plata.